Listo, Martincito, ya son las doce, ya es hora del almuerzo, vamos Un momento ahí, vecina, bájese niño de esa malla que eso es peligroso ¿Usted qué es lo que está haciendo? Vecino, vecino, no es lo que parece, déjeme explicarle ¿Qué explicarme ni qué nada? Nosotros tenemos muy clarito lo que está pasando aquí Deje de mentirnos de una vez por todas Bueno, Martincito, ya son las doce, ya es la hora del almuerzo Te vas a ir ahora donde la vecina Bueno, mamá, como tú digas Bueno, hijo, te voy a pasar por la malla Pero no le vayas a decir a la vecina que yo te mandé Por aquí, Martín Hola, Martín, mi amor, llegaste justo a la hora del almuerzo ¿Y tú ya comiste? No, vecina, no he comido, tengo hambre Ay, no puede ser, ¿cómo es posible? Pero ya te sirvo un platico, espérame aquí, ya vengo Toma, Martincito, arroz con huevito porque veo que estás muy flaquito Come, come De seguro ya son las dos y media Ya Martín ya debió haber comido Martín, Martín, ven acá Deja de estar molestando a los vecinos Ven, Martín Muchas gracias, vecina Mi mamá me está llamando Me tengo que ir Hola, mi amor, ya llegué del trabajo ¿Ya está el almuercito? Sí, mi amor, ya está el almuercito Ya en un momento te lo sirvo Pero es que quiero contarte algo Lo que pasa es que se me hace algo raro Que el niño de la vecina Viene todos los días a la hora del almuerzo Yo creo que la vecina lo está mandando para acá Para aprovecharse y ella no poder cocinar Yo no creo, mi amor De seguro es una coincidencia O tal vez es que el niño es inocente Y le gusta tu sazón Por eso más o menos él sabe la hora del almuerzo Y siempre viene para acá Pues yo no creo Pero en cualquier momento se sabrá la verdad Bueno, te voy a servir tu almuerzo Espérame acá Bueno, mi amor, ya son las doce Ve donde la vecina Que allá sí te dan almuerzo Hola, Martincito ¿Otra vez a la hora del almuerzo? Déjame adivinar Supongo que tienes hambre Y todavía no has comido, ¿verdad? Así, vecina Me duele la barriguita Porque no he comido nada Tranquilo, mi amor Eso yo ya lo sabía Es más, hasta te compré Un platico especialmente para ti Espérame aquí, ya vengo Mira, Martincito Aquí está el arroz con huevo Que tanto te gusta Gracias, vecinita Ya son las doce y media Ya Martín debió haber comido Martín Martín Ya deja de molestar a los vecinos Ven acá Martín Vecina Vecina, vecina Mi mamá me está llamando Me tengo que ir Mi amor Ya llegué del trabajo De nuevo, mi vida ¿Y esa cara de preocupación? Ay, esposito Lo mismo de siempre Martincito siempre viene A la hora del almuerzo Y la vecina Justo lo llama Cuando está por terminar O hasta ni acaba de comer A mí no se me quita De la cabeza Que ella Lo manda intencionalmente Pues sabes que, mi amor Como que tienes razón Y hasta Estoy empezando a creerte Pero si es así No te preocupes Tú sigue le dando comida Que tú sabes que eso Para nosotros Son bendiciones Sí, claro Obviamente que mientras yo pueda Le seguiré dando Toda la comida a Martincito Pero sí me gustaría Saber la verdad Sobre todo esto Pero bueno Ya te serviré tu comida Mami, mami Tengo mucha hambre Vamos Martín Vamos donde la vecina Esperemos que sean las doce Porque ella sí Tiene comida Ella sí te va a dar de comer Esperemos aquí Hasta que sean las doce ¿Cuánto falta Mamá Para las doce? Aguanta hijo Faltan dos horas Como no has desayunado Ahora te desquitas En el almuerzo Estás bien mamá Como tú digas Aló Raúl Ven rápido Ven rápido a la casa Por favor Ya descubrí a la vecina Yo tenía toda la razón Muévete ¿Qué pasó mi amor? ¿Por qué me llamaste del trabajo Tan temprano? ¿Qué pasó? Raúl Lo que pasa es que No es que yo sea chismosa Sino que esta mañana Escuché a la vecina Decirle al niño Que lo iba a mandar acá A las doce A la hora del almuerzo Porque nosotros Sí le dábamos buena comida Si ves Yo tenía razón En todo lo que te estaba diciendo Pero será que ella Lo hace por necesidad O porque quiera Aprovecharse de nosotros No lo sé Eso lo tendremos que averiguar Pero lo que sí me da miedo Es que ella está pasando Al niño por esa malla Y le puede pasar algo Eso es muy peligroso Sí mi amor Tienes razón Muy preocupante eso Pero por qué será Que la vecina No fue capaz De darnos la cara Y explicarnos las cosas Acá con mucho gusto La hubiéramos ayudado ¿Sabes qué? Tengo un plan Acompáñame y te cuento Listo Martincito Ya son las doce Ya es hora del almuerzo Vamos Un momento ahí vecina Bájese niño de esa malla Que eso es peligroso ¿Usted qué es lo que está haciendo? Vecino, vecino No es lo que parece Déjeme explicarle ¿Qué explicarme? Ni qué nada Nosotros tenemos muy clarito Lo que está pasando Aquí Deje de mentirnos De una vez por todas Así es vecina Ya sabemos toda la verdad Pero no se preocupe Nosotros estamos aquí Para ayudarla Es más Yo a su hijo Nunca le voy a negar Un plato de comida Pero ¿Sabe lo que me duele? Que usted lo esté pasando Por aquí Por esta malla Cuando eso puede ser Muy peligroso para él Qué falta de confianza Vecina Ir hasta nuestra casa Y pedirnos ayuda Nosotros somos muy buenas personas Y créame Que la vamos a ayudar Ay vecinos Qué vergüenza Pero si esto Yo lo hago Es porque en realidad Yo he estado sin trabajo Y no he tenido que darle De comer a mi hijo Y esto lo hago Por necesidad No se preocupe vecina Usted no es la primera Que pasa por esa situación Y lastimosamente No pudimos tener comunicación Para que usted nos explicara El problema Pero tranquila Que todo esto se acabó Son bienvenidos En nuestra casa Cada vez que tengan necesidades Gracias vecino Gracias vecino Yo sé que por esa gran ayuda Que nos van a dar Dios los va a recompensar Por todo lo que hagas con nosotros Recuerden que Martín es mi prioridad Y yo por necesidad Lo hice Porque la verdad He estado todo este tiempo Sin trabajo Por eso lo he hecho Tranquila vecina No sienta vergüenza Al contrario Esto es una ocasión Para que nos unamos más Como vecinas Y tengamos mucho amor Más bien vamos Y compartamos un rico almuerzo Que les preparé a todos ustedes Vamos, vamos Mire vecina Aquí le preparó a mi esposa El plato favorito de Martín Aquí está su plato vecina Gracias vecino Por esta rica comida Vecina ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está llorando? Es que desde hace días No he comido esto Pero me han alegrado Realmente el corazón Tranquila vecina Sé que es esas lágrimas Vea que para eso estamos los vecinos Para ayudarnos Y espero que muchas personas En el mundo entiendan Que si pueden ayudar A las demás personas Lo hagan Y tú Martín Aquí estamos nosotros Para ayudarte En todo lo que necesites Con confianza vienes Y nos dice las cosas Más bien Démonos un abrazo en familia Y este video Lo hicimos para tomar Conciencia en la sociedad Recuerda que mientras A ti te sobra A muchas personas Les falta Así que nunca Pierdas el valor De compartir Porque no sabes Las bendiciones Que eso te puede traer Comparte este video Si te llegó esta reflexión Que Dios te bendiga Hoy Mañana Y siempre Hoy 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 Hoy